La impresión es que ha crecido mucho, en un principio hablamos muy poquito, con un par de llamadas por teléfono contactabas enseguida con quien necesitabas y poco a poco para poder llevar todo esto para adelante se tenia que burocratizar un poco, no es imposible, entonces ya no conozco a todo el mundo, coge el teléfono gente que no me suena, ya no soy conocido por todo el mundo tampoco, se recomendaría sobre todo a gente con un perfil como que nosotros tenemos, gente que ya tienen una, están trabajando o tienen unos estudios y no puede hacer una educación presencial, esta no es peor, no es de segunda clase respecto a la presencial, es igual de formativa, pero te permite seguir con tu vida, seguir con tu trabajo, seguir con tu familia, yo pensé en un principio que iba a haber muchas más diferencias, sobre todo a la hora de, me gusta mucho conocer al alumno en la presencial, saber que coge al alumno, en la online parece que no, pero al final te das cuenta del alumno que es muy bueno, del alumno bueno, que tu asignatura a lo mejor no le gusta mucho y la lleva un poquitín más en forma superficial porque hay que cumplir con los créditos, pero lo que me ha sorprendido es que realmente se denota el alumno con capacidad, el alumnado que está muy implicado se denota también en la enseñanza online. Nosotros en la asignatura biomecánica creo que hemos sabido resolver de una forma muy buena. Gracias a Dios con las nuevas tecnologías, hay software de análisis del movimiento, que son software libre en internet, por lo cual los alumnos pueden llevar su propio laboratorio biomecánica a casa. Entonces les enseñamos a utilizar esas tecnologías, esas herramientas, para que cuando ellos acaben puedan utilizar esos recursos en las actividades deportivas que quieran estudiar, analizar o dedicarse profesionalmente. Pues sí, les explico, si ya los médicos están haciendo operaciones virtuales. Un paciente está en una punta del mundo y uno de los médicos está en un quirófano en la otra punta del mundo. Trabajando online, ¿cómo no se puede hacer una enseñanza online? Fácil, accesible y de calidad. Muchos me preguntan sobre los exámenes y los exámenes, ¿cómo son online? Entonces les explico que no, que son exámenes presenciales, pero que todo el proceso de evaluación continua, de corrección de actividades, de personalizada, pues es online. Y cuando me dicen, bueno, pero alguien puede hacer el trabajo de un alumno, no hacerlo ahí, colgarlo en internet, pero igual que en la presencial. Alguien puede hacértelo y tú presentarlo con tu nombre. Las trampas sí existen en todos lados. Con la diferencia que nosotros, al tener un formato digital, existen software que te pueden ayudar a ver si hay algo pirateado, copia o plagio. En cambio, con un formato papel es mucho más engorroso, es más difícil. Por lo tanto, yo creo que el control del plagio es mucho mayor en nuestro tipo de enseñanza que en la presencial. Yo creo que es el futuro. De hecho, el futuro no solamente en las enseñanzas posobligatorias, sino casi en las obligatorias. Mucha gente se forma con Google, con YouTube, es decir, la información está online. Antes que teníamos que ir a una biblioteca para poder tener información y que sorprendiera todo está online. De hecho, las universidades presenciales cada vez tienen más créditos de enseñanzas online. Yo creo que todo va a estar por ahí. El poder estudiar sin necesidad de desplazarte de tu casa, yo creo que no es el futuro, es el presente ya.